Ustedes, el mundo latino, la aclama como la máxima representante de nuestra raza latina en la música. El cariño que sentimos por ella no se puede descifrar con un aplauso, sino con admiración y con apoyo. Y el apoyo de ustedes la hace sentir bien. Damas y caballeros, la única, la incomparable, la reina, Celia Cruz. ¡51! ¡51! ¡51! ¡ biases! ¿Qué es la unión? ¡ ¡Azúcar! ¡O plata, o plata, o plata! ¡O plata! Pedro en la tarina suena su trombón Celia con la orquesta va a cantar Pedro dice a Celia e' un bumbum y Celia sonriente empieza a tararear Obladín, obladá, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar Obladín, obladá, vamos pa' allá, mira que sabrosa está Pedro en el trambilla al joyero va, y un anillo de oro le compró Y la verdad es el día que en la orquesta está, se lo regala al compás esta canción Obladín, obladá, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar Obladín, obladá, vamos pa' allá, mira que sabrosa está Pocos años después un hogar tranquilo, hogar Un nidito de amor para disfrutar del cariño de los dos Ay, Pedro dirigiendo hace su labor, y sus chicos le van al compás Se vio en casa colorea su rubor, y por la noche color que estaba a cantar Obladín, obladá, vamos pa' allá, que la fiesta va a empezar Obladín, obladín, obladá, vamos pa' allá, mira que sabrosa está Cantando ya, obladín, obladá Como pasa el tiempo y la vida sigue igual Y canto la violada, de qué me voy a quejar Pedro Perucho, ese anillito, es muy bonito y muy cariñoso Abrázame un poquitico, porque negrito tú estás sabrosa Como pasa el tiempo y la vida sigue igual Y canto la violada, de qué me voy a quejar Esa orquesta suena como la chica, pa' que tú bailes con su salsita El obladín tiene su santuca, el obladá tiene buena rumba Obladín, obladá, ay, obladín, pa' gozar Si tú quieres gozar, canto la violada Este negrito es como un tesoro Y que si no que lo diga el coro, y tú verás Si tú quieres gozar, canto la violada Mire qué bueno que suena duro, con estos cueros baila seguro Si tú quieres gozar, canto la violada Aquí, allá, pa' aquí, pa' allá Obladío, 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 obladá Si tú quieres gozar, canto la violada Es que la fiesta ya va a empezar No te lo pierdas, venga a bailar Si tú quieres gozar, canto la violada Mi Pedro suena pa' mi trompeta Y a mí me llega hasta la chancleta Si tú quieres gozar, canto la violada Si tú quieres gozar, canto la violada Te lo dije ¡Ajá! ¡Se reunió, se reunió, se reunió, se reunió, se reunió! ¡Muchas gracias! ¡A María por el cariño sabe eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias! Antes que todo, quiero dar las gracias A estos compatriotas que me han traído la bandera cubana Y ahora, al fin de fiesta ¡Un momento! ¡En la animación, Paco Navarro! ¡Gracias! ¡Fago, Paco, Paco! ¡Fago, Paco, Paco! ¡Fago, Paco! ¡Fago, Paco! Con su cabeza chata, andares de torero Ojos que se apagan con el largo pelo Hasta el cinturón Es bromista y busca siempre en la locación Siempre en la boca He went on sushi, he got All jam, football, he got Monkey finger, he shoots Coca-Cola, he say I know you You know me One thing I can tell you is you got to be free Come together, right now Over me Tienen sus ojos botas de una boca Un pedo de gallo y una espina rota Allí, él está Bésalo en la cama de su enfermedad Come together, right now Over me He rode a coaster, he got He rode a coaster, he got Early morning, he got Mud and water, he won Mojo filter He say one and one And one is three Got to be good looking Because it's so hard to see Because it's so hard to see Come together Right now Over me Vamos juntos, pa'lante Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos, y adelante Somos latinos, somos hermanos Vámonos juntos, dame la mano Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos, y adelante Lanza tu grito de libertad No esperes otra oportunidad Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos, y adelante Suename el cuero, suename el tambor Que yo si le canto de corazón Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos, y adelante Muchos dicen que tienen el candado Y esta combinación es la que tiene la llave ¡Achino! 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 ¡Escucha! Adelante, siempre seguiremos Y donde quiera la ponemos Vamos juntos, pa'lante Siempre juntos, y adelante Para que me llegue esta tensión, para que goce mi gente con todos los años Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante No te me paren, no te me frenes, si hay canario que viene de frente Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Dale con todo, dale con ganas, hasta mañana por la mañana Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante No te entiendas, no te entiendas Que comida son perfecta, no te me frenes, no te me frenes, no te me frenes No te entiendas, yo te invito a caserito, no te vengas a pasar Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Dale a la gente, toda la raza Un mundo junto, mi hermano, pa' ver qué pasa Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa' encima Con R.M.R. la gente se vacila Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Óyeme bien como suena, la cosa mi gente se está poniendo buena Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante ¡Muchas gracias! Gracias, Rubio. Gracias, Rubio. Para ustedes. ¡Vámonos! ¡Rimos,imos! ¡Oe! 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 ¡Suscríbete al canal!